A ver banda Estamos poniendo los unemón Ah que martillazo me di Que masazo Este es tipo viejo Por el tipo De Virlo De De lastreado El otro traído una mosquita aquí Y la otra mosquita acá De toroca capuchón a unemón Si Y hay que bajar la masa completa Porque el tambor Se debe quitar por dentro Y el tipo nuevo El tipo nuevo Es nada mas quita la rueda Quita la llanta Aflojas el La matraca Y sacas el tambor Sin quitar la masa Y sale solito el tambor Y cambias tus virlos Aquí montado Ahora si que en el mango Este no Este es tipo viejo Este es tipo viejo El que Tienes que quitar la masa ¿Por qué? Porque va agarrado el tambor de aquí Va agarrado por dentro el tambor Aquí en este tramo Ay mi pie Aquí en este tramo Te queda este Pero no sale ¿Ves lo acuerdo? No sale Tú los puedes botar Para adentro Pero no sale Si Tienes que quitar el tambor Afuera Es tipo viejo Este Porque todavía trae Tambor de dina Lo puedes poner a A una masa Este Tipo nuevo Tienes que cambiar Las latas Que una 46 44 Cilo es mas ancha Como tipo premier Y el tambor Y la masa De tuerca Capuchón Y hace lo mismo Pero ya que va a ser el gasto Compre la masa completa Es como si comprara Esbirlo Tambor Y todo A ver si les ayuda Este video Estamos sudando La gota gorda Ahorita ya vamos a meter La masa Con todo Y tambor Apretamos Ponemos Y vamonos Se le cambió El Este Y así queda Así queda Ya no se hay que armar Porque si tu lo quieres quitar De aquí para allá No se puede O sea Bota los virgos Pero no te da Porque esta un poco mas largo Es el comentario A ver si les ayuda Este video Ahorita lo puede traer Un Dina Un Avante Aquí el dinosaurio Y la misma masa La tiene el Zomex Es la misma masa Hay que quitarla Bueno Saludos a todos Espero les haya este video Gracias por ver si les dais Gracias por ver si les dais